En el próximo vídeo nos tumbaremos de lateral, de cubito a lateral y lo que haremos es, buscando una zona neutra, preactivaremos la zona abdominal y ya podemos poner la pierna por delante o por detrás Presionaremos la rodilla buscando desplazar la mayor cantidad de arena posible hacia la toalla Muy bien La arena actúa como una resistencia para trabajar la musculatura posterior del muslo Puedes seguirnos en recuperatebien.com